¡Hola pipis! Espero que estén muy bien, amichas. Hoy les traigo un noti que tengo unas ganas de spoilear todo de qué se trata porque resulta que es de una pipi que una vez dijo les tengo que contar, les tengo que contar, les tengo que contar pero como la conocemos, ya está bastante escrachada en esta comunidad yo le dije, bueno, vos manda mail haciéndote la boluda cambia el nombre, yo voy a esperar un tiempo prudencial y lo voy a subir. Ah, igual creo que si lo estoy diciendo ahora bueno, no sé, yo me arranqué mal, ¿no? me mandé un cagado, bueno, no importa pero no vamos a decir quién es, le vamos a llamar Marta guiño o guiño y va a contar su historia familiar lo cual es una bocha, o sea, de verdad solo voy a decir que a Camila se le fue un toque el cerebro quiero decir eso, que quién soy yo para jugarla porque a mí se me ha ido más de una oportunidad del cerebro entonces no puedo decir ni mu pero yo estoy ansiosísima por contarles esto así que prepárense antes de empezar, como siempre, ya lo saben se suscriben, activan la campana, toda esa bergamota y arrancamos, dale hola pipis del bien hola pipifía ante todo, no importa desde dónde estén viendo este video entren a YouTube y suscríbanse así llegamos a los 100k y fías se tiren para acá no, tengo miedo señora, no lo voy a hacer, lo voy a hacer cuando lleguemos lo voy a hacer pues ya está, las promesas se cumplen y me la voy a bancar pero antes me voy a hacer un chequeo médico completo incluido electrocardiograma por las dudas porque a mí me da pánico, les juro tengo miedo de pum patatús ahí arriba ahora lo que sigue, dice la chisma mi nombre es Marta, guiño guiño y la historia que les voy a contar tiene como protagonista a Camila que sucedió hace aproximadamente 13 años Camila y Beto estaban casados hacía 20 años con 5 hijos de por medio una familia constituida cuando ella se entera o sea Camila que la esposa de un viejo amigo a partir de ahora Dardo falleció por una CV que en paz descanse la señora dejando a Dardo con 6 hijos uno de ellos un bebé de 3 meses ya sé ya sé es una desgracia ya lo sé ni me lo digan es una desgracia pero ahora viene el chisme o sea este amigo Dardo quedó viudo con todos los críos entonces Dardo que vivía en otra provincia decide volver a su ciudad natal donde estaban Camila y Beto puesto que necesitaba ayuda para cuidar a sus hijos y su familia y amigos se encontraban ahí y claro pobre Dardo ¿sabes qué? te la regalo cuando Beto el marido de Camila se entera de esta situación le dice a Camila que le ofrezca su apoyo lo lógico o no vos decís una micho en un mal momento vuelve al barrio bueno vamos a apoyarlo lo lógico bueno Camila se ve que se lo tomó muy a pecho el tema de apoyar al viudo ¿viste? resultó ser que Camila se confundió del tipo de apoyo al que se refería Beto y creyéndose salvadora se enamoró de Dardo hermanas o sea Camila 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 es por ahí ¿quién? ni lento ni perezoso se aprovechó un poco de la situación ni Dardo ¿sabes qué? estaba a la deriva estaba en una balsa en el medio del mar barrenando la ola como podía y llegó Camila haciéndose la super heroína salvadora del mundo y Carlos se aferró a ese par de tetas como si no existiera una mañana cuestión ¿qué hacemos? dirán ustedes ¿es un juez de trampa esto? no 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 cuando Camila le confiesa a Beto lo que estaba sintiendo porque la verdad que honesta la podría haber hecho por atrás podría haber mentido meter cuerno pero ella le dijo Beto ¿viste que me dijiste que apoye a mi amicho? bueno como que lo apoyé un toque de más ¿entendés? como que se me confundieron un poco los roles entonces le confiesa a Beto lo que le estaba pasando con Dardo el viudo él se dispone a hacer todo lo que estaba en su poder para que Camila no se vaya para recuperar su amor Beto es pipo Beto Beto ya te aviso que te amo y una de las cosas que hizo Beto fue hablar con toda la familia de Camila para que lo ayuden a entender lo que estaba pasando y para que intenten hablar con ella y averiguar si estaba confundida o si realmente era lo que quería Beto te amo pero un poquito de dignidad también te quiero pero como si fueras mi padre mira bueno no mi padre no que no está un ejemplo de alguien vivo pongamos pero te pido un poquito no digo que seas un orgulloso de mierda no pero un poquito un mínimo un ego ahí algo no Beto entregado a la causa mi cielo y aquí es cuando aparece en escena Viviana ¿quién es Viviana? dirán ustedes Viviana es la hermana de Camila me siguen cuñada de Beto quien vive en otro país y practicaba la misma religión que Camila ¿por qué comento esto? porque cuando ella se entera Viviana se entera de toda esta situación reprochó el comportamiento de Camila y no solo eso sino que decidió informarle a los líderes de esta religión que no sabemos cuál es pero parece que es una religión donde están bastante metidos en la casa de la gente lo que su hermana estaba haciendo botoneó botoneó con la señorita como en el colegio primario quienes a su vez se comunicaron con los líderes de la religión pero los de la provincia en donde vivía Camila y básicamente les prohibieron atención les prohibieron a Camila y a Dardo mantener una relación qué extraño me suena esto será porque no tengo ninguna religión a la cual aferrarme pero yo no sabía que se te se te metían tanto que el cura el pastor el no sé el pai no sé quién mierda será te dicen con quién podés garchar con quién no yo no sabía esto no me avisaron menos mal igual que yo no estoy en ninguna religión porque ya me hubieran echado mínimo me echan de la iglesia te digo la verdad se llegan a enterar con la cantidad de pibes que yo me cogí en el barrio bueno me queman en la hoguera directo te digo la explicación fue llegaron las autoridades de la religión y les dijeron que la mujer de dardo había fallecido hacía muy poco tiempo y que no les pareció sensato que planeen comenzar una relación porque dardo también era de la misma son todos de la misma religión sin contar que camila seguía casada ante los ojos de el dios que tengan que no sabemos cuál es entonces fue como les terminaron exigiendo no escuchen esto porque me pareció escuché esta historia quiero decir que yo escuché esta historia cara a cara con la pipi que me lo contó en persona y yo quedé tiesa y estábamos con otras pipis y quedamos todas no voy a contar en qué contexto ni situación ni cuándo fue así un montón quedamos todas tiesas no lo podíamos creer ah para que las pipis nos quedemos sin palabras te digo porque nosotras taca 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 pero no acá quedamos así chihuahuas bueno entonces les dijeron les exigieron que por el plazo de un año ellos no podían verse ni tener cualquier tipo de contacto físico para respetar la memoria de la persona muerta y para que camila ponga sus papeles en orden digamos se separe de beto oficialmente suponemos y ellos que hicieron ustedes estarán diciendo a ver se vaya a la concha de su madre la iglesia y todo eso no lo cumplieron porque son personas de fe ok no como nosotras que somos todas unas pecadoras ok lo cumplieron a rajatabla hermanas yo no lo puedo creer o sea no puedo creer como hicieron es obvio que ninguna de nosotras podría respetar la consigna claramente no por favor comenten pero con la verdad no se vengan a casa ahora las puritanas te dicen por un año aparte para mi es peor me sigas a decir por un año no te podes coger este chabón voy me lo cojo todos los días perdón diosito pero para mi como que lo que más prohibís más te genera deseo porque somos así los seres humanos somos medio loquis pero bueno ellos lo cumplieron durante ese año camila siguió viviendo con beto y la familia pasó por varias etapas tristes y si porque imaginante para los hijos esa situación un bajón donde ellos no se hablaban donde beto le pedía a sus hijos que no juzguen a camila por su elección beto te amo me quiero tatuar beto en el pecho porque me pareces un tipazo beto que querés que te diga o sea beto le pedía a sus hijos que no juzguen a la mamá por la situación por su elección dice porque no había que castigarla por una sola cosa cuando les dio muchas otras cosas buenas no beto te digo ay dios quiero poner una foto de beto acá y tenerla en todos los videos un año en donde ella estaba atada a la computadora chateando con dardo porque claro viste que chalalei chalatrampa la consigna era que no se pudieran ver físicamente que no haya contacto físico por un año y ellos lo respetaron pero se la pasaron chateando te digo no sé en esa época que usaban el icq el chat de terra no sé bien pero chateaban bueno que se la pasó todo el año chateando con dardo mientras que con beto iban al cine o a comer juntos o sea ella seguía teniendo una vida matrimonial como si nada hubiera pasado pero todos en la casa sabían que estaba chateando con el prohibido ay chica esto es mucho un año en donde beto dejó de darle importancia a su trabajo era jefe de una empresa y se dedicó a intentar ganarse una oportunidad claro beto mi vida lo quiero él la quería reconquistar beto soltá también en algún punto te pido un poquito de dignidad nomás pasó el tiempo o sea se cumplió el año respetaron la consigna y ella se fue a la ciudad donde estaba dardo ya que él estaba arreglando todo para su mudanza y volvió al siguiente mes o sea mamá desapareció un mes chicos con un ramo de flores a la casa y un oso gigante que decía te amo me parece mucho hermanas qué decirles no la quiero juzgar pero me parece como que hay que cuidar un poquito más quizás la cosa cuando hay criaturas en casa me parece luego de unas semanas tratando de remar lo que ya era imposible beto reunió a sus hijos y les comunicó que decidió irse de la casa para que todos comiencen a aceptar esa nueva realidad claro porque también la cara de beto cuando la otra llegó con el oso gigante que decía te amo beto tieso llegó diciembre y camila le pidió a beto que pasaran en familia a las fiestas ay qué confuso todo chicas y así fue como un 31 del 12 cuando la familia estaba brindando a las 0 horas antes de sacar la foto ella le confiesa a beto que se iba a casar con dardo eh cami estoy tratando de bancarte te respeto pero no me parece un momento muy oportuno para dar esas noticias o sea como que digo che 12 de la noche brinda feliz año nuevo y vos tirando esa bomba menos timing te digo que no se puede creer 4 días después se fue y en menos de 2 meses camila y dardo efectivamente se casaron hermanas qué vertiginoso todo muy rápido todo el matrimonio no llegó ni a medio año dice no y bueno lo que mal anda mal acaba ya que camila abrió los ojos de golpe te despertó tenepetate camulis y se dio cuenta de que todo lo que su familia amigos y conocidos le dijeron era cierto mira que te avisamos cami te avisamos vos no quisiste ver dardo parece ser siendo que solo buscaba una madre para sus hijos ay dardo te pido porque no quería que camila saliera a ningún lado así que se pasaba todo el día limpiando y acomodando la casa mientras los hijos de él le faltaban el respeto y dardo lo permitía ay dios pero dardo era agarpar una niñera no casarte querido camila cansada y triste por la situación decidió divorciarse y se mudó a un depto con su mamá hoy en día beto sigue en contacto con camila ya que no olvidemos que tienen hijos juntos claro a beto le costó mucho tiempo volver a compartir una mesa con ella y si y bueno pero en algún punto yo lo entiendo a beto que quieren que les diga chicas es difícil lo que le pasó aún así desde que ella se divorció él le pasaba plata mensualmente ya que sabía que ella no trabajó ni iba a hacerlo no tenía ingresos para trabajar trabajó en ese matrimonio con dardo tío porque fregó la casa como si no hubiera un mañana pero no no ganaba guita pero me sorprende mucho me sorprende mucho esto de que si no entiendo legalmente la figura legal pipi abogadas cuenten si ella se fue con dardo y se casó con dardo beto que es un matrimonio anterior que a la vez está a cargo de sus hijos porque los pibes los pibes los hijos viven en la casa con beto tiene que pasarle una manutención o sea los dos maridos le tienen que pasar una manutención no entiendo como es de verdad lo pregunto porque no sé como es que dice la ley argentina de esto o beto lo hacía porque quería de generoso no más beto casate conmigo nos casamos nos divorciamos no tengo drama después me caso con otro me divorcio total ya estamos no sé no sé si es lo que corresponde legalmente y que le corresponde a dardo porque dardo fue el último en separarse no qué raro esto qué confuso chicas no entiendo una mierda pero bueno las pepe y abogadas o las que sepan del tema basado en su propia experiencia también me pueden poner en los comentarios por favor que me quiero informar al respecto porque real no sé que tu primer matrimonio o sea vos quedaste con un acuerdo económico con tu primer matrimonio y con tu segundo matrimonio no o sí o qué no entiendo pero bueno continúo es hasta el día de hoy que camila cela por cualquier motivo a beto no bueno cami te digo en serio estamos tratando de ayudarte gordi pero lo dejaste por tu amigo el viudo no sé con qué cara amor estás haciéndole una escena de celos al beto pobrecito hace comentarios desagradables sobre sus amigos o su trabajo y siempre muestra que quiere volver a su lado está arrepentida claro cami se la mandó ves es lo que dije al principio del video se le fue el cerebro fuerte y ahora se dio cuenta de todo para mí cuando es así cami es recomendable fingir un brote psicótico no está bien lo que estoy diciendo cancelada cancelada pero es como que por ahí podés tipo decir che sabes que me broté no sé qué pasó acá estoy de nuevo y fingís demencia amor el verdadero fingir demencia mientras él por el contrario si bien se preocupa por ella se encarga de mantener un límite y sí Beto sano Beto sano porque si no en el medio se le va la vida a Beto con esta cuestión Beto es sano me parece cómo sé esta historia es lo que queremos saber todas porque soy hija de Beto y Camila o sea la pipi es la hija de Beto y Camila y vivió toda esta situación en carne propia amor y tuve que tomar las riendas cuando ella se pasaba 24 por 7 en una habitación con una computadora soy quien una vez leyó un sms de Beto hacia Camila donde le decía que viaje y descubra lo que sentía por dardo y que vuelva porque él la iba a esperar soy quien junto a mis hermanos con los ojos llenos de lágrimas escuchábamos como Beto lloraba mi cielo no 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 que yo a ella la amo de una manera que no inconmesurable te digo hoy somos una familia con padres separados que nos aman tanto que dejaron de lado todo lo que pasó para que sus hijos no tengamos que elegir con quien compartir cada evento familiar fuerte el aplauso ay chicas me emociono un poquito al final no sé si a ustedes también les pasó será que a mí no me puedo como olvidar el momento que ella me lo contó en persona es como un montón todo a mí me flashean mucho las historias que hay detrás de cada una de nosotras viste que algunas las sabemos algunas no las sabemos y no las vamos a ver nunca algunas sabemos y no sabemos de quien fue como que eso me flasheé y digo wow cada una de nosotras viene con una re historia atrás recontra fuerte sea lo que sea que le haya pasado porque lo que importa es la historia de uno no estoy comparando más menos y digo me resulta muy mágico como todas porque si no calculo que no estaríamos acá decidimos poder reírnos de un montón de cosas juntas y por ahí nos ves de afuera y decimos esta manga esta manga de pendeja que pendeja gracias gracias por lo de pendeja esta manga de mina que se está quedando risa de todo que parece que que no les importa nada que no sé qué no mi amor resiliencia se llama anotá llévalo después me contás así que bueno pipis esto ha sido todo espero que les hayan gustado les hayan bien hablaba les haya gustado esta historia yo le quiero agradecer enormemente a la pipi por compartir esto y por un montón de otras cosas que ella también ya sabe y les quiero pedir que si llegaron hasta acá por favor pongan like es muy importante que lo hagan por el algoritmo de youtube para que lo muestre a más pipis porque no le muestra a todas las pipis todos los videos elige grupitos entonces si el algoritmo te eligió amichis te recomiendo que pongas like o si entraste por otro link que te llegó por otro lado también porfi pone like para que les llegue a más pipis que por ahí no les va a aparecer en el inicio si no ponemos like ¿me siguen? ¿se entendió una verga? yo siempre trato de explicar esto pero nunca soy muy clara que digamos pero es importantísimo que pongan like y si quieren dejar un comentario te digo una cosita que no lo puedo creer pero bueno bebés esto ha sido todo las amo con todo el cora y nos vemos mañana adiosito